hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y como sabemos oficialmente ya fue inaugurado el nuevo parque temático la ferrari el ferrari land de portaventura ubicado cerca de barcelona en españa es el primer como yo ya le dije en varias ocasiones es el primer parque temático de la famosa automotriz italiana ferrari en europa por y también es el segundo que se construye en el mundo porque antes de éste ya existe el ferrari world en abu dhabi y bueno y este nuevo parque es ferrari land cuenta con 11 atracciones y destacan la más la más destacada son el ferrari experience y el red force porque como sabemos el red force es la montaña rusa más alta y la más veloz de europa del continente europeo y bueno como sabemos y se ha presentado al público piero ferrari hijo de él hijo del legendario fundador de la famosa automotriz italiana estuvo también el ex piloto de pruebas de ferrari margené y la cantante en edur han sido los rostros conocidos que han estado en la inauguración y y ambos de tanto margené como edur estuvieron probando el red force que como yo ya le dije es la montaña rusa más rápida más rápida y más grande de toda europa también les puedo decir que que el parque ferrari land hace como un tributo a enzo ferrari como le reitero que son 11 atracciones yo ya mencioné el red force también también está el circuito de carreteras maranelo gran reis y las trail towers que son dos atracciones con forma de torres que tienen la apariencia de los pistones gigantes de de un auto de fórmula 1 y bueno esa así fue la gran inauguración del nuevo parque temático de ferrari en españa y bueno espero que dure tan más tiempo así que y también espero que y también espero que pueda ir cuando tenga la posibilidad de viajar a europa a este parque y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera